a Ricardo, aquí Rubén García de Antena 3, aquí. No sé si Movinos habrá dicho si va a salir mañana un equipo más lleno de los menos habituales y si os ha dicho ya si podéis ser uno de esos titulares mañana. Buenos días a todos, él no ha dicho todavía quién es el equipo que va a jugar, no sabemos, está haciendo lo que hace normalmente, que dejar todos prontos y listos para el partido de mañana y mañana decidir quién juega y quién no juega. Hola, buenos días Ricardo, Eleonora, yo bien directo para Terra. Quería preguntarte si durante todos estos meses alguien te ha hecho sentir un jugador acabado. No, nadie me ha hecho sentir esto, yo tampoco pensaba así, era una situación no cómoda para mí, pero en todos los momentos yo sabía las condiciones que tenía y lo que podía aportar todavía en el fútbol. Uno de tus mejores espacios de la Camiseta de Real Madrid fue tu primer año en el Camp Nou. ¿Crees que mañana en caso de jugar, si confitas en una función similar, puedes ser el espectáculo del partido para situarte en el máximo nivel desde que llegaste al club? Muchas gracias. Creo que sí, creo que puede ser una buena ocasión para mí, una buena oportunidad para demostrar que los partidos importantes, como es un clásico, yo puedo seguir haciendo cosas importantes para el equipo. Entonces creo que si juego mañana puede ser una buena oportunidad para mí. Buenos días Ricardo, soy Luis Sánchez de La Sexta. Hablas de jugar partidos importantes en 2007, jugaste en Old Trafford, uno de tus mejores partidos. Me gustaría que recordaras cómo fue aquel partido y si te ves capaz de repetir una actuación como la de aquella noche en el Manchester. Bien, ha sido un partido. Lo que pasó ahí, los goles que he hecho y la importancia del partido, todo, me queda siempre muy de una alegría inmensa. Fue con el final ganando la Champions. No lo sé qué va a pasar el martes. Pensamos partido a partido mañana allá. Este partido que es el clásico, es un partido importantísimo para nosotros. El equipo está confiante. Entonces, que esto puede ser, como he dicho, si juego una oportunidad buena para mí. Luego el martes, saber quién juega, quién no juega. Yo creo que el equipo está confiante y puede hacer un gran partido ahí en Old Trafford también. Buenos días Ricardo, Mario Torrejón de La Cadena SET. Quería preguntarte si después de las actuaciones y de lo que se ha hablado de tus últimas buenas actuaciones, te decepcionó un poco, te molestó no jugar en el Camp Nou, esperabas jugar y si te molestaría o te decepcionaría no jugar mañana en Old Trafford. No, no es una excepción. Tenemos que respetar siempre las decisiones del entrenador. Creo que él siempre piensa en hacer el mejor para el Real Madrid. Y viendo lo que ha hecho el equipo contra el Barcelona, es muy difícil que alguien pueda decir alguna cosa. El equipo jugó muy bien, los jugadores que estaban en el campo, hicieron un grandísimo partido. Entonces, enhorabuena a mis compañeros y yo a seguir aprovechando las oportunidades que tengo. Si luego el míster necesita que yo juegue los partidos que son más importantes y todo esto, muy bien. Tengo que estar preparado. No pensamos en dejar el Barcelona en crisis o no en crisis. Nosotros pensamos que el Madrid se jugaba todo en este mes, que el Madrid se jugaba todo en este mes, que podía quedar entre comillas de vacaciones el 5 de marzo. Ahora, habéis regalado el Barcelona, habéis ido a la crisis al Barcelona. Si encima el martes pasáis, dais la vuelta a la tortilla, vosotros salís totalmente magníficamente para los últimos tres meses y le podéis meter al Barcelona en toda esta presión en contra. No pensamos en dejar el Barcelona en crisis o no en crisis. Nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer. Nos tocó ganar un partido contra el Barcelona en Barcelona y ahora un partido con el Manchester en Manchester. El equipo demostró que tiene condiciones de ganar a cualquiera y donde sea. Y esto nos deja confiante. Porque el partido de Manchester será un partido importantísimo. Mañana también un otro partido que sería ideal que ganásemos para llegar ahí una semana con el Manchester ya bien. Hola Ricardo, Álvaro de la Rosa, Diario Ast. Quería saber si en el vestuario habéis hablado de qué sede preferís para la final de Copa. Si preferís el Bernabéu, el Calderón, el Calnou. No, no hemos hablado de esto. O sea, porque pienso que, claro, sería el ideal jugar en el Bernabéu. Pero al final nos da igual. Pienso que debe ser un campo neutro y sea lo que sea. Nosotros estamos prontos para jugar la final. Hola Ricardo, Miguel Ángel Díaz de la Cadena Copa. El año que viene se juega el Mundial de Brasil, el Mundial en Brasil en tu país. Te quedan dos años de contrato con el Real Madrid. Quería preguntarte si contemplas la posibilidad de seguir la próxima temporada aquí o es algo que descartas por completo. No, yo tengo dos años más de contrato aquí. Por mí seguiría sin ningún problema. Pero siempre he dicho que no quiero ser nunca un problema para el club. Si vemos que al final es una cosa buena que yo tenga que salir para que sea bueno para mí y bueno para el club, bien. Si no, como hasta ahora no hemos encontrado una solución. De esta manera yo sigo aquí como buen profesional, haciendo lo que tengo que hacer, buscando mis oportunidades en el equipo. Y claro, pensando también en volver a la selección y poder jugar un Mundial en mi país. Alberto Navarro en directo para Real Madrid.com. Bueno, mañana vuelve la Liga con un clásico en el que está prácticamente todo vendido. ¿Cómo la falta de vuestro partido de mañana? Oh, tenemos muchas ganas de un otro partido, ¿no? Todas las veces que jugamos contra Barcelona es siempre un partido especial, una motivación extra. Y jugar con la nuestra afición, sabiendo que el estadio va a estar lleno y veniendo de una semana que ha sido muy buena para nosotros, nos da una motivación especial para afrontar este partido. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Antón Beana, Radiomarca. ¿Consideras que os dejasteis ir en Liga? Que a lo mejor si la distancia no fuera de 16 puntos, después de ver cómo ganasteis al Barça el martes, ¿tendréis opciones de ganar la Liga y de cazar al equipo de Rouran? Sabemos que 16 puntos son muchos, pero pensamos a cada partido. Mañana tenemos la posibilidad de bajar a 13. Ya es distinto de 16. Entonces pensamos así, cada partido de bajar puntos y llegar más cerca del Barça. Cuando podemos pasar el Atlético sería el ideal también, quedar ahí ya en segundo. Entonces, vamos poco a poco, logrando objetivos y nuestro objetivo mañana es bajar a 13 puntos del Barça. Hola, Ricardo Filipe Fodich y el 32. ¿Qué te ha gustado más del partido del Milan contra el Barça? Como ha jugado el Milan, creo que el Milan ha jugado muy bien, ha enfrentado bien la partida y la disciplina tática que ha tenido en el partido. Todos sabían lo que debían hacer, han hecho bien y han disfrutado las oportunidades que tenían ganas de ganar. Entonces, fui a 0 y meto. He quedado bien y he hecho la partida del director. Hola Ricardo, por aquí haberte venido a Onda Cero. Quería hacer una pregunta más personal que otra cosa. Has dejado de ser un jugador importante en cuanto a ser habitual en el once inicial, tú que has sido Balón de Oro. Quería preguntarte cómo ha sido esa transformación que tú tienes que asumir día tras día, que no eras un jugador que fuera a salir todos los días desde el inicio y que igual lo más recomendable para ti era una salida y no sería el para el Madrid. ¿Cómo has pensado tú cada día por las mañanas? Bien, no ha sido fácil. Yo tengo ahora once años como jugador profesional. Puedo decir que en siete o ocho de estos años fui un jugador protagonista en los clubes y en la selección. Y todo este proceso de lesión y de tornar un jugador, entre comillas, normal, ha sido difícil. Pero creo que aprendí muchas cosas con esto. No solo en el ámbito profesional como en el ámbito personal también. Y puede ser que esto es mucho más duro, más experiente ahora. Ricardo, aquí en el centro Diego Torres del país. Quería preguntarte por la selección con Mano Meneces. Tenías una buena relación. Él te dio confianza y esperanza en poder jugar el mundial. ¿Cómo es tu relación con Scolari? ¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Sabes si vas a volver al equipo? No lo sé todavía. No hablé con Scolari después que él se convirtió en el entrenador de la selección. Y yo con Mano he tenido buena relación después de dos años sin ser convocado. Entonces, no lo sé. Si llegará el momento de volver a la selección, yo tengo que estar listo. Y es lo que pienso ahora. En la primera convocatoria yo no estaba. Semana que viene hay otra y a ver lo que pasa. Me gustaría mucho volver a la selección. Pero hay tiempo todavía. Hola Ricardo, aquí Juanjo Cubero, Radio Nacional. Hablabas antes de esa eliminatoria con el Milan en Old Trafford. ¿Tú crees que el plantamiento del martes en el Camp Nou, ese plantamiento sirve para el próximo martes en Old Trafford o si el Manchester fide el balón al Gran Madrid no le va a valer? Yo creo que el partido de martes nos dio mucha confianza. Saber que podemos lograr objetivos sea donde sea. Que sea en el Camp Nou, que sea en el Old Trafford. El equipo tiene condiciones para esto. Entonces, esto es lo que nos transmite el partido de martes. Entonces, Joder, mañana si ganamos un poquito más de confianza para llegar a una semana importante como será la próxima. Buenos días Ricardo, Joaquín Björkjón, Simo, Suecia. Parece que ya habéis tomado la medida de Balsa. ¿Qué en concreto habéis cambiado en los últimos enfrentamientos contra Barcelona? Creo que poco a poco el equipo ha entendido bien cómo jugar contra ellos y demostrar y jugar. En el último partido hemos jugado. Creo que el equipo ha tenido un comportamiento en el campo muy bueno. Jugó todo el tiempo. No concedió oportunidades al Barça. Entonces, el equipo no solo contra el Barça. El equipo sabe que este equipo es muy maduro. Jugadores competentes que tienen condiciones de hacer mucho y conquistar muchas cosas para el Madrid. Hola. Hola, aquí Ricardo. Buenos días, señor Rocastrón del Príncipe del Mundo. Me gustaría saber si tú estás cómodo con tu papel actual en el Real Madrid. Me gustaría hacer mucho más. Pero entiendo la situación. Entiendo que hay jugadores que están bien, que es difícil muchas veces de cambiar muchas cosas. Pero respeto a los que están jugando. Pero no es cómodo. Lo primero, conmigo mismo. Yo intento todos los días hacer cosas distintas. Buscar soluciones para volver a ser un jugador importante que pueda aportar cosas importantes. Me gustaría preguntarte. Me gustaría preguntarte. Me gustaría preguntarte. ¿Cómo ha sido el jugador de esta balada? ¿Cómo lo ha estado en la ciudad? Me gustaría preguntarte. Muy bien. Tenemos una relación muy buena. No solo en la ciudad, como en la ciudad. Y siempre decía. Creo que Cristiano es el jugador más completo que tenemos en el fútbol. hoy. La fuerza que él tiene, la capacidad que él tiene de decidir un juego es diferente de cualquier otro. No voy a comparar con otros jugadores, pero convivo con él en el día a día y sé la capacidad que él tiene, la fuerza que él tiene. Es muy bueno tenerlo como compañero, como amigo. Desejo lo mejor para él en todo lo que él haría. Hacemos las últimas dos preguntas. De 0 a 10, ¿cómo te encuentras en cuanto a confianza en tu nivel futbolístico ahora mismo? Muy bien, me encuentro confiante. Creo que los últimos partidos que he hecho en Madrid, el partido de la Coruña, el gol, la posibilidad de jugar los 90 minutos y al final poder ser decisivo, me dio mucha confianza también. Pero estoy bien, estoy bien físicamente. Lo que más me deja feliz porque con todos los problemas físicos que he tenido en los años pasados ahora, saber que estoy más ligero, consigo hacer cosas más que estoy acostumbrado en el campo, esto me deja más cómodo para jugar y disfrutar. ¿Tú más preguntas? Rihanna Jones, de la Televisión. Una victoria importante en el Camp Nou en tuesday, tu segundo Clásico en cuatro días de mañana, ¿cuáles son tus pensamientos antes del Clásico de Barcelona? Ganar el Barça es siempre una cosa buena para nosotros y ahora jugar otro partido contra ellos, claro, en otra condición, estamos jugando en la Liga. Creo que el equipo sale bien, sale confiante y tenemos que nos cerrar ahí tres puntos de ellos mañana, bajar de los 16 para los 13 y para seguir por una semana importante con el Manchester. Muchas gracias.